Cuando Mike y Fran regresan de los viajes, sus reliquias siempre dejan un poquito sucia la camioneta. Nuestro trabajo consiste en mantener el vehículo siempre limpio y aromatizado para la próxima grabación. Por suerte, contamos con Glade Sensations Car. Ahora nuestro trabajo se hace mucho más sencillo. Cazadores de Tesoros es presentado por Glade Sensations Car. Gracias.